Dos valientes muy amigos que por cierto son compadres Han crecido en el peligro y se han hecho respetables Comandantes Toro y Cleopas, dos guerreros implacables Han librado mil batallas, balaceras de adeveras Y todavía las que faltan, dicen riendo ya estuvieran Moriremos en la raya, al estilo de Al Qaeda Lo que empiezan lo terminan, nos esperan tal mañana Implacables todavía, gritan arriba la maña Toro y Cleopas siempre brindan, después de cada jornada Los compadres siempre pilas, al servicio de la mafia Ni un momento se descuidan, tienen gente en cada cuadra Y disfrutan de la vida, repartiendo toneladas Dos compadres valerosos, por los hechos respetados Jefes del cartel del golfo, hombres muy acelerados Son felices echando plomo, así fueron entrenados Si alguien solicita apoyo, son los que llegan primero Si se topan con trescientos, no se les arroga el cuero Los compadres son violentos, desde el día en que nacieron El trabajo y las parrandas, los mantienen bien unidos En las buenas y en las malas, siempre juntos los amigos Controlando bien sus plazas, al son de cuernos de chivo Dos pistolas respetadas, y dos cuernitos de chivo Dos ARs lanzapapas, dos comandos de aguerridos Donde llegan a remangan, toro y Cleopas a su estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!